saludos y bendiciones en esta enseñanza vamos a ver el tema de venciendo la mentira vamos a hacer una oración señor en esta hora te damos gracias por todo lo que has enseñado a nuestras vidas en estos días te pedimos y te suplicamos que nos sigas enseñando más de tu palabra para que podamos crecer espiritualmente señor para que podamos estar en ti señor vivir una vida conforme al espíritu señor desechando todo pecado de nuestras vidas te damos gracias por tener misericordia de nosotros y guiarnos a través de tu palabra gracias porque eres nuestro maestro y nos has enseñado muchísimas cosas que solamente han sido bien para nosotros señor gracias por tener ese cuidado de nosotros y no dejarnos señor te damos gracias y pedimos la instrucción señor que seas tú hablándonos guiándonos a través de tu palabra para conocer y podamos desechar el pecado de la mentira te damos gracias mi señor en el nombre te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo amén y vamos a comenzar con saber qué es la mentira y la mentira es igual es una obra de la carne y esto esto puede generar a la apertura de puertas a este a espíritus demoníacos entonces la mentira es la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad entonces es cuando una persona afirma sabiendo que no es así pero que aún así tiene la postura de afirmar eso que no es verdad y quién es el padre de la mentira satanás satanás es un mentiroso y por eso el mundo está lleno de mentira y la mentira es algo que se ha normalizado e inclusive con dichos de que es una mentira piadosa que es una mentira blanca cuando eso es algo que sabemos que no existe solamente es la justificación para poder mentir y pensamos que la mentira puede ser un pequeño pecadito y que no pasa nada con una pequeña mentira pero esto es grave y cualquier mentira es grande satán expresa a su mentira en su naturaleza y pues satán es el padre de la naturaleza de la el padre de la mentira su naturaleza es la mentira en efesios 4 24 dice por eso debemos y vestidos del nuevo hombre dice su palabra en efesios 4 24 y vestidos del nuevo hombre creado según dios en la justicia y santidad de la verdad entonces mira aquí otra vez se nos vuelve a dar la orden de que somos nosotros los que nos tenemos que vestir de verdad que nosotros tenemos que revestirnos de el nuevo hombre que trae verdad y que sus palabras son verdad pero esto lo vamos a hacer a través de la justicia y de la santidad por lo cual dice la palabra de dios desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros y dice la palabra de dios en proverbio 6 16 que siete cosas aborrece dios y dice que uno es los ojos altivos ya veíamos la soberbia y lo segundo es que dios aborrece la lengua mentirosa de ahí también enuncia los homicidios y los malos pensamientos y correr y desear hacer el mal y el que habla aquí otra vez el que habla falso testimonio y mentiras contra su prójimo entonces dos veces en lo que dios aborrece nos dice que la lengua mentirosa y nos lo reitera que cuando hablamos falso testimonio y mentiras contra el prójimo y el que siembra discordia porque el que siembra discordia muchas veces lo hace con mentira entonces mira la mentira es un gran pecado que dios aborrece y que está disfrazado porque pues es mentira no entonces también se disfraza la mentira se disfraza no de como lo que te decía no hay es una mentira piadosa y bueno porque la gente miente pues la gente miente y eso muchas veces nosotros nos hemos encontrado una vida sin dios pues nos va a dar como resultado pues también la mentira y eso tú lo debes saber porque supongo que en alguna situación hemos caído en este pecado de la mentira y entonces por qué por qué la gente miente dice que para salir de una situación y esto nos lleva a mucho a colación lo que estamos padeciendo en este proceso cuando entra un desorden sexual pues da a luz el pecado y el dar a luz pues puede ser el pecado sexual no que puede ser desde un adulterio desde ver pornografía desde la masturbación y entonces para salir de la situación cuando estas personas son cachadas por así decirlo pues van a generar mentira entonces mira un pecado lleva a otro y entonces de otros pecados nace este entonces para salir de una situación también mentimos para parecer amables para esconder algo para conseguir algo para no ser disciplinado y justificarnos para no tener problemas para destruir este para no destruir nuestra auto imagen para quedar bien con los demás y para evitar sobre todo las consecuencias entonces todo esto por todo esto es que llegamos a mentir pero qué se enseña en la biblia de la mentira en proverbios 13 5 dice el justo aborrece la palabra de mentira más el impío se hace odioso e infame entonces aquí habla de que el justo aborrece la palabra de mentira si nosotros queremos llegar a vivir una vida en santidad como lo veíamos la enseñanza pasada para poder pararnos en la brecha pues es algo que debemos empezar a aborrecer el justo aborrece la palabra de mentira porque lo contrario a que nosotros si sigamos con la mentira es que este nos podemos hacer odiosos e infames en proverbios 14 5 dice el testigo verdadero no mentira más el testigo falso hablará mentiras en proverbios 19 5 dice el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará entonces mira qué grave es aquí cuando nosotros abrimos la puerta de la mentira cuando nosotros damos paso a mentir abrimos la puerta y esto generan maldiciones ya veíamos que el pecado va a generar maldiciones a nuestra vida y dice que habrá castigo para quienes son mentirosos y en proverbios 12 22 dice los labios mentirosos son abominación a jehová pero los que hacen verdad son contentamiento y te acuerdas que ya veíamos que jehová está contra aquellos que hacen iniquidad y aquí nos habla específicamente contra quién está dios y contra los mentirosos dice que son abominación y que es que dios tenga abominación que no nos puede recibir por el pecado que mora en nosotros entonces por eso es que es importante también empezar a vivir una vida de verdad una vida que hable la verdad que no hable mentiras que no se tenga que justificar de ninguna manera y en proverbios 12 19 dice el labio verás permanecerá para siempre más la lengua mentirosa sólo por un momento en lucas 12 2 dice porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse por tanto toda mentira sale a la luz y esta palabra es de mucha revelación porque aunque pienses que tú estás haciendo un pecado y que este pecado quedará bien guardado por supuesto que no dice por tanto toda mentira saldrá a la luz y entonces esto pues obviamente nos va a traer vergüenza pero no solamente esa vergüenza sino que la mentira dará puertas a abrirá la puerta a un espíritu que acabe con tu vida acuérdate que los los demonios quieren hacernos pedacitos como si fueran carniceros acabar con nosotros y lo hacen y lo logran a través de que nosotros cometemos pecado y este pecado es muy común hay gente que no se da cuenta que está viviendo en mentiras y se le hace común no pueden llegar al arrepentimiento entonces hay que pedir a el espíritu santo que nos dé revelación que nos dé discernimiento para saber si nosotros estamos cayendo en este tipo de pecado y que cuando vengan esas palabras falsas a nuestra boca el espíritu santo sea redargulléndonos para acabar con esto y en salmo 52 3 dice a más del mal más que a más del mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua por tanto dios te destruirá para siempre te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes de que palabras tan fuertes para quien ama la mentira esta palabra es muy desgarradora cuando dice que dios te destruirá para siempre entonces eso eso es para nosotros también entonces si nosotros no decidimos el camino del bien este también es nuestro final y en salmo 101 7 dice no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de dios nosotros estamos aquí para ver un matrimonio restaurado para ver una vida en bendición y para que nuestra propia vida sea restaurada pero si no dejamos la mentira mira que este no dios no nos afirmará delante de él por eso es tan importante revisar pecado por pecado que nada quede que nada quede sin revisar porque de todo el espíritu santo es que nos está dando revelación y bueno en apocalipsis 22 15 dice más los perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentiras entonces mira aquí ya está hablando de cómo dios nos desechará de la vida eterna con él y en apocalipsis 21 8 dice pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda entonces ya vemos que el pecado de mentira pues nos lleva directo a la perdición y la mentira nos saca de la presencia de dios y no sé si te ha pasado que estás en desesperación en angustia pero el llegar a dios nos nos refresca nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento pero si nosotros vivimos una vida de mentira pues no es no logramos llegar a esa paz que sobrepasa todo entendimiento y a veces decimos porque no tengo paz porque no logro llegar pero hay que revisar que quedan todavía pecados como este en donde no los traemos a arrepentimiento no los traemos a perdón y entonces es por eso que están ahí operando con legalidades en nuestra vida y en donde no podemos llegar a esa plena confianza en dios donde no nos podemos acercar ahí donde hay pecado pues no nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia porque a dios no nos podemos acercar en pecado y bueno este por tanto que debemos hacer uno renovar nuestra mente y lo segundo corregirnos en justicia la mentira practicada puede dar lugar a un espíritu de mentira y cuando este es este espíritu te posesiona pues te va a llevar a una muerte eminentemente a la muerte espiritual y no me debemos no mentir para controlar no tomar el nombre de dios en vano y si hacemos algo enfrentarlo y no mentir o sea no debemos tener miedo a las consecuencias entonces qué debemos hacer arrepentirnos como ya lo habíamos visto lo importante de arrepentirnos renunciar a ese pecado y pedir perdón esos son los tres pasos acuérdate arrepentirnos renunciar y pedir perdón debemos aborrecer la mentira amar la verdad renovar la mente y corregirnos dice pero sea vuestro hablar si sí o no no por lo que es más de esto de mal procede entonces también cuando nosotros prometemos algo y no lo cumplimos estamos mintiendo entonces debemos ser personas que tengan palabra para no mentir y no caer en este pecado en proverbios 10 18 dice el que encubre el odio es de labios mentirosos el que propaga calumnia es necio entonces el propagar calumnias como por ejemplo sabes que es una calumnia y lo vamos a ver más adelantito cuando entramos a la a la parte de los pecados de la lengua pero este también es un pecado de la lengua este cuando deducimos a donde deducimos no o sea que el el cónyuge está con alguien y decimos no es que yo creo que él está con la mujer extraña y se gastó toda la quincena con ella y entonces nosotros eso lo estamos pensando en nuestra carne pero no sabemos si es real lo que y si no es verdad pues es una mentira y entonces nosotros este estamos siendo de labios mentirosos y estamos propagando calumnias y esto nos está haciendo personas necias y la persona las personas necias no pueden reconstruir a las personas necias todavía no están reconstruyendo porque siguen destruyendo y entonces cuando nos paramos en justicia y en verdad en santificación y en renovación entonces ahí dios nos da la oportunidad de ir a reconstruir nuestros matrimonios pero cuando seguimos viviendo en mentiras no nos no se nos da la orden aún de reconstruir entonces por eso es que debemos revisarnos para sacar todo pecado de nosotros y dios nos diga ahora sí ve a reconstruir ve a porque él va delante de nosotros entonces ves la importancia de revisarte cada uno de los pecados para que sean desechados todos y podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y bueno este entonces debemos para dejar la mentira arrepentirnos renunciar y pedir perdón odiar la mentira amar la verdad renovar la mente y corregirnos y en proverbios 26 8 dice que no debemos adular porque dice como quien liga la piedra en la onda así hace el que honra al necio eso también es mentira cuando adulamos y somos barberos ni con el cónyuge lo debes hacer y esto viene aquí muy importante porque en este proceso con tal de que el cónyuge no se vaya con tal de que la pareja no se aleje empezamos a hacer una serie de adulaciones y entonces caemos en mentira y aparte en idolatría y entonces míralo lo importante de no adular al cónyuge ya llegará un punto en donde dios nos da la sabiduría para poder honrar al esposo o a la esposa y poder para dar palabras dulces suaves y precisas pero que son verdad y que aparte son guiadas por el espíritu santo porque nosotras como mujeres al esposo le debemos honra y hay palabras muy específicas con lo que lo le vamos a honrar pero no es idolatría entonces cuando nosotros echamos un elogio por echarlo por adular solamente por quedar bien con el cónyuge como solapando alguna situación que está mal pues esto no va a traer bendición a nuestras vidas porque es mentira y además idolatría entonces hay que tener mucho cuidado por eso en este proceso dios dice quédense callados quédense quietos porque como estamos siendo transformados dios dice quédate quieto para que no estropees nada y entonces a su tiempo ya dios nos da la oportunidad de volver a hablar pero mientras estamos en disciplina mientras estamos este nosotros en crecimiento por eso es que dios dice ahí ahí donde todavía no estás bien no puedes hablar no puedes estar abriendo tanto la boca entonces bueno en colosenses 3 8 dice pero ahora deja también vosotros todas estas cosas y aquí habla de otra vez deja también vosotros todas estas cosas en ningún momento este viene como de que sea de otra situación que se nos va a quitar el pecado no es desde nosotros mismos mira dice deja también vosotros todas estas cosas o sea quienes tienen que despojarse de este de la mentira nosotros nosotros somos los que con dominio propio lo tenemos que dejar y dice que debemos de dejar la ira el enojo la malicia la blasfemia las palabras deshonestas de vuestra boca dice no mintáis los unos a los otros habiendo dos despojados del viejo hombre con sus hechos del nuevo o del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno pero ya viste por dónde empieza este versículo no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y entonces que nosotros somos los que nos vamos a revestir que vamos a dejar la mentira y nos vamos a poder revestir entonces qué hermosa palabra vimos hoy la importancia de empezar a cuidar nuestra boca la cual tiene mucho poder y ya lo vamos a ver más adelante pero por el momento vimos cuánto poder tiene el decir la verdad y cuánta destrucción puede traer el decir mentira y bueno vamos a terminar con una oración renunciando a este pecado señor en esta hora te pedimos y te suplicamos que tú nos ilumines que esta enseñanza pueda bajar a nuestra vida para despojarnos de toda mentira y vivir en santidad nos hoy estamos aquí para arrepentirnos de toda mentira de la que nosotros veníamos diciendo de la que nosotros pensábamos que nadie se iba a dar cuenta señor hoy te pedimos que nos ayudes para que todo salga a la luz señor y saliendo a la luz todo mal se acabe hoy estamos arrepentidos te pedimos perdón señor y echamos fuera de nuestra vida toda situación de mentira señor poniendo nuestra boca señor el tu palabra tu verdad que el espíritu santo nos redargulla y nos lleve a esa enseñanza completa señor y que cuando nosotros estemos en cualquier situación sea el espíritu santo revelando y trayendo señor ese redarguir si es que pudiéramos cometer ese pecado sea tu espíritu santo redargulléndonos padre celestial te damos gracias por la enseñanza y la enseñanza del día de hoy y te pedimos y te suplicamos señor que tú nos libres del pecado de la mentira todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo jesucristo amén y bueno hay que este este la mentira también es un enemigo del matrimonio es un pecado que también lleva a la destrucción porque cuando sale a la verdad pues es la mentira pues es traición también este porque al no hablar la verdad entonces es un enemigo enemigo potencial del matrimonio por lo cual debemos pedirle a dios que destruya todo lo que hizo que se destruyera mi matrimonio y entonces por eso es que vamos a acabar con la mentira en nuestras vidas te doy gracias por haber escuchado esta enseñanza de la cual fuimos muy edificados y la próxima enseñanza es la idolatría te esperamos muchas gracias y bendiciones y y y y y y